Estados Unidos siempre ha mostrado su preocupación por las políticas iraníes, principalmente por sus intenciones nucleares. Pero el desarrollo y el uso de su arsenal de misiles es lo que ha llevado a las dos naciones a estar más cerca de un conflicto. El mes pasado Teherán probó un nuevo sistema de misiles Tierra-Aire, un sistema de misiles móvil de largo alcance, el Bavar-373. El uso de un misil similar en junio intensificó las tensiones entre los dos países cuando Irán derribó un dron estadounidense que, según las autoridades iraníes, violaba el espacio aéreo de Irán. Donald Trump llamó de nuevo a un ataque en represalia a los últimos eventos, pero Estados Unidos ve el programa de misiles iraní como una provocación. Sin embargo, para algunos aquí en Irán, Washington y sus aliados en la región son la razón por la que Teherán se siente obligado a construir estos misiles. Vemos aviones y satélites estadounidenses espiando constantemente el espacio aéreo iraní. ¿Qué país permite que su cielo sea inseguro? Irán debe defenderse y mantener su cielo seguro, mantener a su pueblo seguro. El hecho de que el acuerdo nuclear iraní no aborde el desarrollo continuo del arsenal de misiles balísticos del país fue una de las razones dadas por el presidente Donald Trump cuando se retiró de lo que él describió como el peor acuerdo de la historia. Irán ha estado desarrollando misiles balísticos desde su guerra con Irak en los años 80 y Teherán ha dicho tener uno de los inventarios más importantes de Oriente Medio. ¿Cómo sería una guerra con Irán? Muy feo, sería muy, muy, muy feo. Las capacidades militares de Irán son bastante extensas. Irán experimentó ocho años de guerra con Irak en los 80 y en aquel tiempo Irán dependía del equipamiento militar extranjero. Desde que hubo un embargo Irán sufrió mucho. Así que después de la guerra, en los últimos 30 años, Irán se ha concentrado en desarrollar sus propias capacidades militares. A la pregunta de si Donald Trump tiene razones para perseguir una campaña de presión máxima para frenar las ambiciones militares de Irán, Fouad Zizadi dijo que lo único que la estrategia está logrando es dividir a los iraníes. Toda la gente joven en Irán decía que necesitábamos un acuerdo con Estados Unidos y que necesitábamos mejorar las relaciones con Occidente. Ahora se están dando cuenta de que eso no está funcionando y no están culpando de ello a Rouhani, sino a Trump y también a los europeos porque parecen no ser capaces de enfrentarse a Trump. Un conflicto militar con Irán sería el peor escenario posible del colapso del acuerdo nuclear. Teherán ha dicho en repetidas ocasiones que no está buscando la guerra, pero las autoridades iraníes parecen querer estar preparadas en caso de que así sea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!